Gua gua, gua gua gua, gua gua gua, gua gua gua, gua gua gua, aunque todavía te la lua apaga, aunque no puedan ver aquí estoy ya, abierto pa cuando la enciendan no se vayan a asustar. Olé, olé con olé, aunque esto no es palia, tampoco es de comer, ven, 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 hola, hola con arte, si quieres más hola, vos vete a bañarte, si levanto una mano para saludar, la otra se levanta siguiendo el compás, levanto la pata de rexia y con la otra hago igual. Olé, olé que torpe, valiente caía, olé, olé, oh, vaya corte. Olé, olé mi caí, mi caí de culo, pa' que se ríe ahí. Can, can, ha, 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 ha. Tengan buenas noches señores, con mil amores hoy vuelvo a cantarte Como fue el perbo y de curro, puede que algo absurdo, pero eso era parte Quizás no te guste ni crezca, aunque sé que tu pez va a matarse, demasiado ganso va a clasificarse Quizás no te guste el telaje, como alaje, mil quinientas metros, no me tires tanto que yo te respeto Tal vez sea mi nariz lo que te haga a ti decir que es raro, pero dime que hago yo si es curro lo mejor Palparo por irme a toda, puede que hagas nota que es lo de la época, pero en carnavales aquí Me divierto con el casiondeo, puede que sea feo, puede que sea broma, pero ahora hablando por mal No me vayas a negar, va a plantar, el gobierno de Barcelona No puedo negarte el pirojo, debe estar loco sin baño de orgullo No puedo negarle a mi tierra, con lo que se cierra en un hilo suyo Ceriza mi medio al cantarte, con nombrarte ya pierdo el sentido No puedo negarte el caño mío No creo que existan palabras ni poetas que a ti te describan Y es que el sentimiento no es letra, es fría Y la vida en mi ciudad, en el pueblo general Mi gente es salir en procesión, no cantar a mi bravo Que la gente de ella hay, esa no la hay Por ninguna parte, porque la tacita te pula del arte En borde de gente, que dispuesta siempre Te tiene en su mano, que amane a su tierra rabia Por eso amar mi ciudad es igual, que amarte a ti en habitano Que orgulloso de mi padre, pero no soy tu yo Porque sabe hacerme feliz, no por presumir Y es que ella me encuentra el mundo Ese que me gusta a mí, de verdad que sí Cuando llegan esos días, mi chata se lía Y va a hacer metilín, la coge en sus manos Y es que salta ahí, la coge la suelta, la aprieta y la jala Con tanto veneo, me la pone exagerada Cuando aquí termina, le digo cariño Que antes tienes tus manos, va a ser la masa de los metillos Y pa' varía, y pa' carnaval, aprendetelo ya Yo me siento algo moderno, no me vibra Yo me siento que estoy sudando una alta Yo me siento mucho enfocado Yo me siento ya pata, que barbaridad, mira Yo me siento chungo, yo me siento azul Yo me siento mal, yo me siento raro Yo me siento ya, yo me siento bajo Yo me siento raso, yo me siento pichado Ahora mismo queda aco Yo me siento ahora, haciendo el canero Puede que no sea bueno, pero tú ven pa' tirarse al suelo Y pa' varía, y pa' carnaval, aprendetelo ya Guau, 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 guau La historia fue después de noche buena Tan rara, tan rara cual recibo de la luz Relato de un paraón, de condena Casi tan condena, oh, como tú Oh tú, oh tú, oh tú, oh tú Tomaba su café Paco Rodrigo Paco Rodrigo Mi amigo mal llamado Paco Urro Que leyendo el diario, como digo Descubre en él su gran oposición ¡Curra la vista! Descubre su futura profesión Que se atorbió Como gritaba el gasiel Y el que se había tirado encima Todo el café Paco que se quemó tantila a su parte Paco Aquello se linchó, pero no va igual Paco que esa mañana de quien la aguante Vuelva a repasar La oferta genial De venir a Sevilla ese mismo día Para rellenar impresos solicitud Debe de redactarse con garantía Su currículum Su currículum Y con mucha fe Ordenar sobre un papel Estudio cruzado Todo lo que él Se sabe y puede hacer Se sienta irritado Licenciado en tu hallazgo En ciencia y periodismo Sé también para caerismo Y me tiro El balcón Comino la lengua Sobre todo en tomate Durco inglés, francés, rumano Y hablo guaque, guaque Tengo estudios de derecho Pa' que no me doble Y ahora muerdas de la caja Que brazo redobla Soy medalla de hormigón Experto martirio chino Alpinista, submarino Sin botella A pulmón Yo tengo mi tesis De fusión en frío Son dos esquimas de aguto Que se han derretido Yo me sé todo el tirote De Miguel Cervantes Y la puerta del molino Un día le levante Y a la hora de firmar Que uno solemnemente Que lo dijo anteriormente La pura realidad Y sin volvérselo a pensar A pensar Por el camino ya se va Ya se va Con su carnet de identidad Y la cartilla Dos señales Al padre pide cinco mil Y las llaves del cincamil Sin danito Y cuando va A meterse en él Meterse en él Salían Llevao el radio Cacé Ay hoy No vea tú Qué sopoco Pa' La colmón no arranca el motor, eso te pasa pa' currón, por no pasar la revisión. Él con más moral que el radio va a llegar o va, y arranca empujándolo solo a Noel, que solo va pensando en el trabajo, de mal le importa todo un carajo. Ya viene ese gachón con la Ocifay, le limpia porque pago el parabrisas, no vea todavía un maguarro y le pide antes de irse un cigarro. Él se va por lo siguiente un camelo, que pago tres paquetes de pañuelos, el otro da lo malo por lo bueno, otro veinte por la mata de Romero. Hay cargados de esperanza, hay cargados de esperanza. Cruza pa' corro, trigo monta' y su, cinta al puente ca', lanza al puente ca', lanza. Que estando en lo alto el puente, que estando en lo alto el puente. Por un gasurro, balo y porco, quito le da en la frente, le da en la frente. El robalo se le engancha, se le engancha en el espejo. Mira por donde va como y un ropa, los sin napa, pero sin napa Es difícil llegar a los cien, con un sin camin, con un sin camin Y agobiante en la cuenta eres, para un sin camin, para un sin camin Migando vidum, guaya llegando a la entura, el aeropuerto lo para la morir Con su multa el pago le cuenta, yo del currero como no te calles Saca los papeles del sincamin Ideas de reírte que es mejor pa' ti Lleva un palo roto, la comandata de rebote Me da la gana que por no llevar puestos El cinturón por haber pasado la revisión Por la luz de pared que no se siente Tapa la copa, ya tú me entiendes ¿Qué? El guardia dice, feliz y cinta Que ya son siete, va a ir por esta Profiloguea, le abre el paso Paco se larga todo su gato Haciendo cuenta, son diez mil duros Paco vaya a viaje, te den por culo Por fin pudo llegar Vamos que hago un pago en Navidad Fatiga, depresión Vaya jueves que llevas pa' culo Pero con ilusión Se juega el largo noventa y dos El anuncio enseñó Y todo el que estaba allí Se empezó a descojonar Se tiraron de lo que iba a cantar Hubo gente que lloró Mientras Paco iba cambiando de color El gerente se tiró Revolcado y su sillón Paco le vuelva a insistir Si usted vengo de nadie hasta aquí Vengo para la oposición Eso era todavía un peón Hasta la respiración ¡Oh, oh, oh! Se le contaba el gación El dolor ¡Qué dolor! ¡Ay, qué pesado, qué pesado! ¡Vaya bromita te han gastado! Él todavía no lo entiende 28 de diciembre Mira por fin el almanaque Cuando lo vio le da el ataque Y el polvo fue que toda la gente Le cantaron Inocente, inocente No vea que me asó por dolor Inocente, inocente Por eso empecé Paco y Pacurón Pa' llorar, Paco, pa' llorar Paco que se vuelve de Sevilla pa' acá Llega una curva y no puede frenar Y por derecho me te cinta Que me era guapa ¡Ey, vaya lío! Pa' con que a fin se despierta Que estaba dormido Por favor No te duermas más Pa' correr mi alma Que lo vas a matar Si estás parado Te conformas y hasta Y no me sueñes, picha mía Que te va a matar ¡Ey! Nos piramos El popurri se termina Por eso nos vamos ¡Ey! Nos piramos El popurri se termina Por eso nos vamos No te duermas Gracias por ver el video.